Hola, hola mis amores de Scorpion, que la bendición de Lofi me los acompañe por aquí Madrina Oshun deseándoles una feliz mañana y vamos a hacerles rápidamente un vídeo al signo de Scorpion dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad dice así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día darnos hoy y perdonar nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores dice no nos dejes caer en tentación, más líbranos Señor de todo mal, amén Jesús dice vamos a ver Scorpion, que te puede decir en el día de hoy la gitana mira Scorpion, dice aquí había algo en tu vida que estaba muy planificado algo que tú pensaste que iba a salir muy bien y de un momento a otro se derrumbó ok, dice tú fuiste edificando poquito a poquito a poquito a poquito pero de un momento a otro todo se cayó ok, no sé si fue un plan, una idea, una relación pero algo en tu vida que tú pensaste que estaba perfecto quizás una relación donde pensaste que eran almas gemelas donde las cosas iban a estar perfectas dice esto se desboronó de un día para otro dice te quedaste en la soledad, te quedaste en la oscuridad estás buscando una luz, un rayito de luz para salir adelante ok, dice te has sentido en depresión, te has sentido con mucha inquietud ok, dice quizás no has podido dormir bien, tienes mucho cansancio dice necesitas buscar ese equilibrio que has perdido ok, ese equilibrio entre el corazón y la mente necesitas encontrarlo, para que, para que tu vida vuelva a alinearse como tal dice hay una persona en tu vida que era muy bueno, una persona mayor donde yo digo, quizás esta persona no está en el plano tierra quizás ya está, pero dice esta persona le gustaba regalarle cosas a los niños no sé si dulces, no sé si dinerito pero dice una persona muy amable una persona que le gusta tener detalles con los niños dice también hay alguien que tú le gustas mucho hay alguien que está en su casa y sueña contigo que piensa contigo una persona que cierra los ojos y te puede idealizar o sea una persona que con los ojos cerrados te pudiera dibujar porque esta persona vive obsesionado contigo con tu cara, con tu forma de ser, con tu figura ok, esta persona realmente tú le llamas mucho la atención donde dice esta persona quisiera tener una familia contigo ok, estamos hablando de perros y gatos incluidos esta persona realmente ha puesto los ojos en ti y esta persona quiere tener una familia contigo si, dice tú vas a recibir una noticia ok, o alguien te va a mandar un mensaje un mensaje que no te va a gustar para nada estamos hablando de una noticia pero no de una buena noticia estamos hablando de una mala noticia ok, no sé, dice el espíritu también que hay personas de escorpio que van a estar recibiendo una mala noticia con respecto a una herencia o con respecto a algunos papeles que están por venir que no van a salir satisfactoriamente para ti donde dice en ocasiones tú te pones las manos en la cabeza y tú dices, ay Dios mío, ya yo no puedo más pero qué cosa es esto, por qué todo me pasa a mí pero por qué las cosas se me enredan a mí por qué por más que hago esto, aquello y lo otro me siguen pasando cosas porque eso es fácil todo el mundo viene con su astral a la tierra y ese es el astral de escorpión sales de un problema para otro pero tú vences todas las dificultades dice el muerto, yo venzo una, yo venzo dos vamos a vencer buen ser entonces apóyate en la religión apóyate en tus espíritus, apóyate en tus muertos para que sean ellos los que echen la guerra apóyate en tu hoja si la tienes si no la tienes tú también tienes ángel de la guardia aunque no lo tengas coronado ok, así que pídele a tu ángel guardián que te libre de malhechores, de hechicería de brujería, de maldiciones y de todo lo malo que no te puedes librar tú para que así mismo tu camino venga más suave ok, dice no me dejes de hacer el bo no me dejes de hacer cosas religiosas porque dice las cosas a ti te vienen como imán tú eres un imán que atrae todo lo negativo ok, entonces tienes que tratar de librarte de toda esta situación que en un momento determinado llega a ti sin saber por qué ni cuándo Scorpion, yo veo que pronto como que te van a invitar a una salida como que va a haber una comida quizás familiar donde van a haber varias personas reunidas tienes que tener mucho cuidado en ese lugar va a haber una persona que tiene el pelo medio rojizo una persona que es muy fina que se hace mucho la tin 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 una persona que se cree demasiado y si esta persona no es buena ok, esta persona si tiene la oportunidad te va a humillar donde sea puede ser alguien de tu familia puede ser una amiga pero es una persona mayor que tú ok, estamos hablando de que tu vida siempre está en un constante movimiento dice cuando tú piensas que todo está mal las cosas se vuelven bien y cuando tú piensas que todo está bien las cosas dan una vuelta y se vuelven mal ok entonces Scorpion te puedo decir que aquí yo veo que hay una guerra o sea una victoria que no ha sido satisfactoria para ti mira te puedo decir que aquí hay una guerra o sea hay una victoria que tú estás echando donde yo puedo decirte que yo no veo que tú ganes como tal yo veo como que te retiras tú te vas a retirar de esta situación y te vas a retirar con la victoria ok porque vas a terminar como tú quieres pero no feliz ok no estamos no hay feliz y te puedo decir que esta persona siempre está metida en todo lo que pasa mal y negativo en tu vida aquí hay una mujer muy mala muy mala que te rodea muy mala que está alrededor tuyo que siempre quiere hacerte daño que siempre quiere hacerte maldiciones una persona que siempre está encima de lo que haces de lo que no haces si te viste si no te viste una persona que no es nada buena para ti ok dice lo que más quieres tú en la vida es esto felicidad amor armonía dinero y una persona que realmente luche contigo que esté a tu altura que te quiera una persona que te pueda dar los gustos que tú quieres ok donde dice esa persona va a llegar a tu vida esa persona va a llegar a tu vida y va a llegar después de un llanto ok dice va a llover mucho dice vas a llorar mucho dice hay sufrimiento en tu vida ok definitivamente hay mucho sufrimiento en tu vida que yo puedo ver pero después de este sufrimiento va a haber una pasión una pasión muy fuerte una pasión muy grande donde dice puede haber hasta matrimonio así que no te desesperes dice si el mundo te quita algo de tu vida es porque te va a dar algo mejor entonces concéntrate en eso dice concéntrate en eso y vamos a darle uno ok dice que sí vamos a concentrarnos en lo que es la victoria la victoria que puede haber después de una derrota porque desgraciadamente la vida es así no todo es color de rosa tenemos que aprender que la vida no no todo es color de rosa a veces se pone color de hormiga y nosotros somos los encargados de cambiarle el color dice trata de cosechar porque dice ahora mismo no estás guardando ni un peso para nada y si no lo guardas el día de mañana no siempre vas a poder vivir de alguien más o no siempre vas a estar con salud para poder trabajar y para poder guardar dinero donde dice hay una persona que viene a proponerte algo ok aquí hay un hombre que viene a hablar contigo un hombre que quiere tener algún tipo de relación contigo donde dice eso te va a caer bien y es posible que tu mundo esté de cabeza y que de un momento a otro pues florezca estamos hablando de que esta persona como que te va a dar un poquito de alegría como que esta persona te va a decir si esto no falló si esto no funcionó pues no fue por mí fue porque esa otra persona pues no estaba preparada o preparado para tener una relación como lo que yo quiero y dice Olofi te manda una nueva relación pero te repito hay personas muy malas a tu alrededor no sé si son de tu pasado pero hay personas que se confabulan para estar en tu contra personas que son de doble cara de doble filo donde por eso te voy a mandar a buscar una hoja de yagruma busca una hoja de yagruma y ponla con una tira negra y una tira roja detrás de la puerta de tu casa un día la pones de un lado y otro día la pones de otro lado cada vez que veas la hoja vete y cámbiala porque para la gente malintencionada para la gente doble cara para toda esa gente que te traiciona y llegan a tu casa haciéndose los buenos y no sirven para nada ok dice tú estás ahorita mismo sientes un poco de tristeza de llanto de desolación dice tú has tenido en estos días como una confrontación con alguien donde dice esta persona se la pasa probando fuerza contigo no sé si es un familiar no sé si es una pareja pero dice hay mucha probadera de fuerza dice si tú dices un color la persona dice otro y si tú quieres una cosa la persona quiere otra y si tú quieres hacer algo por bien la persona lo interpreta mal o sea no hay manera de que haya una conversación entre ustedes dos no hay ok donde dice por eso dice también yo creo que tú tienes un espíritu en mitad año donde dice cuando cosas pasan dice tú tienes deseo de alejarte de la multitud tú no quieres bañarte tú no quieres hacer nada tú quieres estar en tu cama tranquila sin que nadie te moleste ok donde dice tú quisieras agarrar por y para allá y perderte por una montaña y no ver a más nadie por ese espíritu en mitad año que tú tienes que tienes que atender ok donde dice afuera de tu casa darle de comer a ese espíritu o detrás de la puerta de tu casa para que entre y para que no obstaculice más las cosas ok lo que dice este espíritu le gusta estar solo y como le gusta estar solo pues hace que hayan problemas en tu vida y en tu relación para que así tú también te puedas quedar solo o sola entonces vamos a atender a este espíritu en mitad año que vive en las afueras de tu casa primero ponle un servicio afuera y después pónselo adentro para que lo invites a pasar y a unirse a tu cuadro espiritual para que así no se oponga ni pasen más situaciones de las que no pueden pasar donde dice después que tú hagas eso va a llegar el amor a tu vida va a venir alguien con mucho amor para darte alguien realmente que va a querer complacerte y aunque te digo algo una relación se va a terminar y alguien se va de tu vida definitivamente ok esta relación se va dice tú vas a llorar vas a quedar en espera como siempre de un día para otro vas a estar esperando y esperando y esperando pero dice esta persona se va totalmente de tu vida porque realmente ustedes no nacieron para estar juntos esta relación se va a terminar donde dice hay una persona que te va a traicionar pero en una cuestión de negocio ok así que abre los ojos cuidado con quien firmas papeles porque aquí hay alguien que te va a traicionar ten mucho cuidado no me hagas negocio con tres personas porque la traición está ahí mismo dice el sol siempre va a salir para ti siempre después que hay un aguacero así como el arco iris para recordarnos de que un día va a escampar pues así mismo sale el sol para ti para secar todas esas lágrimas para secar todo ese llanto y para alumbrarte y darte la luz necesaria para seguir adelante porque tú vas a encontrar una persona repito una persona que es mayor que tú una persona que tiene dinero ok una persona que te va a tener como lo que tú quieres ser como una reina ok esa persona va a llegar a tu vida simplemente tienes que buscar la persona correcta porque dice el espíritu el perro tiene cuatro patas y solo un solo camino y dice tú solo tomas tus malas decisiones escorpión ok estás tomando malas decisiones amores los invito a todos por favor regalenme su like suscríbanse a los que no lo han hecho activen la campanita y compartan los videos compartan todos los videos los que me quieran seguir por tiktok me pueden seguir por allá signo de más 1-956-202-5993 ese es mi whatsapp para trabajo para resguardos para limpias para rompimientos para regresar brujería yo ahora no hago consultas solo me dedico a hacer los trabajos porque no tengo tiempo pero si quieres una consulta en el mismo número te la puedo programar con madrina deisi y si quieres hacer un trabajo como tal pues yo te lo hago pues nada dice aquí aquí la persona definitivamente toma un rumbo diferente al que tiene ahora mismo en su vida la persona decide tomar un rumbo diferente ok donde dice tú tenías algo planificado y eso se rompió y por tanto y demás necesitas tomar otro rumbo a tu vida porque lo que más tú quieres es alguien que luche contigo que esté contigo que te quiera ok y esta persona la vas a conseguir si la vas a conseguir ahora mismo tu corazón como que está en frialdad tu corazón como que está renegado a volver a enamorarse o a tener otra oportunidad con una pareja pero esto se va a dar porque es el ciclo de la vida ok es el ciclo de la vida y esto va a volver a suceder en tu vida dice tú vas a agarrar algo de dinero dice también va a haber un pleito va a haber una discusión ok dice si ves un pleito una discusión entre otros otras personas que no seas tú no te metas ok no te metas dale sigue de largo y no y no entres en esa discusión y en ese pleito dice tú necesitas alcanzar ese equilibrio que has perdido escorpión necesitas ese equilibrio tienes que buscarlo ok así como está equilibrada la luna y el sol así tienes que equilibrate tú dice aquí viene embarazo sale embarazo dice también hay alguien que quiere hablar contigo pero no es para hablar sinceramente sino es para reclamarte por algo que vas a hacer o por algo que hiciste que no le gustó a esta persona donde te puedo decir que hay una gente hay una persona en la relación que se está esforzando demasiado una persona que realmente quiere que la relación funcione y está poniendo todo su empeño para que esto suceda sin embargo la otra persona no le interesa también te puedo decir en esta carta que hay personas que abusan de ti en el sentido del trabajo que trabajas demasiado y no te están pagando lo que tú realmente mereces donde dice estás trabajando demasiado dice tu esfuerzo no es valorado tienes que tener mucho cuidado porque hay personas que te están vigilando para robar no pruebes más fuerza con nadie ni con tu pareja ni con nadie te la pasas empeñada o empeñado en cambiar a los demás a los que están a tu alrededor escorpión y te voy a dar un consejo primero atiende tus propios problemas para que después estés tratando de arreglar los problemas de los demás ok porque ese es tu gran defecto escorpión no se puede hacer candil de la calle y oscuridad de la casa primero arregla tus problemas para que después puedas opinar sobre los problemas que tienen los demás ok y es una crítica constructiva yo también soy escorpión así que es para mí también ok vamos a continuar dice que hay un hombre que tiene mucho amor para darte una persona que quiere llegar a ti dice tienes que cuidar mucho una niña pequeña dice se puede enfermar puede agarrar calentura así que vamos a evitar que se mojen en la lluvia o pues prestar atención si agarra alguna calentura porque se puede enfermar pronto ok cosas de la vida normal no es nada religioso son cosas de la vida los niños se enferman dice aquí puede pasar algo en tu vida donde tú te vas a sentir con mucha depresión con mucha soledad donde quizás vas a sentir que el mundo se termina pero no es así vuelvo y te repito no es así te vuelve a salir la otra carta de vigilancia hay alguien que está pendiente de tus pasos una persona de tu pasado un hombre ok un hombre está pendiente de todo lo que haces una persona que realmente quizás un día te estuvo y te perdió dice esta persona no es buena porque viene acompañada de cuervos esta persona no es nada buena esta persona es mala ten mucho cuidado dice tú te has ilusionado mucho pero dice en tu vida va a haber una transformación una transformación grande ok donde de un día para otro las cosas pueden cambiar pueden cambiar de tal manera que puede venir ese amor que tú estás esperando ok ese amor esa comprensión eso que tú tanto quieres ese matrimonio va a venir ok pero mira cuántas cosas van a pasar antes y si tienes que tener mucho cuidado porque dice en tu relación hay una tentación hay una tercera persona ok dice hay una tercera persona que está inmiscuida en tu relación donde no quiere que tu relación funcione una persona que se la pasa coqueteando a tu pareja o tu pareja está coqueteando con alguien más donde dice por eso este vínculo no se acaba de cerrar ok pero tenemos que abrir los ojos porque si la pareja que tenemos al lado es capaz de coquetear con cualquier persona entonces no es la pareja correcta estamos tú vives muy ilusionado con mucho amor con muchas cosas para darte a los demás dice tienes mucho cariño mucho amor para dar pero no se te da la oportunidad y cuando se te da se te escapa de las manos tienes que tener mucho cuidado con alguien que te puede robar en el negocio alguien que puede estar pensando en hacer una fechoría dice hay una mujer que visita una casa de una bruja donde hace mucha brujería mucha religión ok donde dice te hacen pactos con la luna en la noche para que te quedes en soledad dice si aquí hay alguien que va a agarrar a su pareja con otra mujer o a su esposa o a su esposa con otro hombre aquí hay una revelación de una traición donde es muy posible que la persona la pueda ver con sus propios ojos y ojo no hagas absolutamente nada porque la persona que es capaz de traicionarte al punto de que tú puedas ver esta traición no vale nada por tanto y demás das tu media espalda y déjala o déjalo ok pero no vayas a reclamar absolutamente nada escorpión dice tú has pasado mucho trabajo escorpión dice quizás tú tienes una pareja donde los dos han luchado juntos donde han salido adelante juntos donde han pasado mucho trabajo dice ahorita mismo tienen mucha plenitud mucha felicidad mucha tranquilidad donde dice lo que más desean en el mundo es tener un embarazo es tener un niño o una niña ok dice están trabajando en base a eso dice lo van a lograr dice pídele a la luna creciente a esta luna de platanito si quieres ese embarazo pídele que así como crece la luna que así crezca tu pancita con una nueva vida adentro donde dice vienen cosas buenas para ti y esa niña o ese niño que tú quieres definitivamente la luna te lo va a regalar bendiciones para ti escorpión espero te haya gustado recuerden que es una tirada generalizada no olviden regalarme sus likes suscríbanse los que no lo han hecho y pues nada muchas muchas bendiciones espero que tomen los consejos recuerden que siempre las cosas negativas son para advertir si no hay cosas negativas no te puedo advertir para que te puedas salvar en un futuro bendiciones no te puedo advertir